Bueno, nos encontramos aquí en la calle Aragua de la Coromoto y con nuestro poder popular, con nuestra dirigencia, consejos comunales. Bueno, esto era una de las denuncias más recurrentes por redes sociales. Ya nos vinimos para acá y vamos a iniciar el reciclaje de nuestra calle Aragua. Mira que de verdad estaba en las últimas condiciones. Hemos venido avanzando ya en un total de 12 calles aquí en la Coromoto, ¿no? Importante, nuestra recicladora. Pasen para que vean en unos tres días el resultado final aquí en la calle Aragua para que vean el antes y después, importantísimo. Aquí nos encontramos con múltiples factores que impidieron que hiciéramos el reciclaje de una vez. Tuvimos que sustituir 350 metros de colectores. Además de todos los botes de aguas claras que teníamos y tenemos todavía en la Coromoto, pero solamente con nuestro poder popular organizado, con nuestro consejo comunal. En cada circuito comunal estamos nosotros haciendo la planificación del reciclaje de asfalto en frío. Es importante que a esta técnica le tengan absolutamente toda la confianza. Nosotros estamos respaldados con un equipo técnico de primer nivel. Estamos haciendo un estudio del pavimento ya existente para de esta forma hacer un diseño y nosotros programar y además evaluar si nos conviene hacer el reciclaje con emulsión, si lo mejoramos con cemento. Y bueno, de verdad que muy contento. Además estamos poniendo una micro carpeta de rodamiento de tipo slurring para el sellado de todo el material reciclado. De verdad que tecnología de punta para nuestro municipio. Los rendimientos son extraordinarios. La durabilidad buenísima y bueno, los tiempos, la rapidez es impresionante. En pocos días van a ver el cambio radical que vamos a tener aquí en la Coromoto.